Hoy súper receta, arancini, bolitas de arroz rellenas con carne y queso, una delicia, una receta familiar y cómo no poderlos preparar con mi familia, mis hermanas y mi mamá, no te la puedes perder, empecemos Empezamos a cocinar la carne junto con la salsa de tomate, que es el elemento principal del relleno de los arancini Aquí tenemos la carne ya cortada en trozos, no es completamente magra, tiene también su grasita porque le va a dar sabor a la salsa de tomate Pregunta a tu carnicero un corte de carne de res que sea bien suave, que se pueda deshacer fácilmente después de la cocción En una olla agregamos un poquito de aceite de oliva extra virgen, le agregamos media cebolla bien picada La dejamos ahí un poquito, un minuto, uno o dos minutos Y una vez que la cebolla empieza a chirriar, le agregamos los trozos de carne Y lo dejamos dorar Si prefieres, puedes también cocinar la carne agregando las verduras de base para hacer un ragú Cebolla, apio y zanahorias, todas picadas muy finamente Una vez que la carne es bien dorada, le agregamos una cuchara de concentrado de pasta de tomate Mezclamos bien y adentro la salsa de tomate Salamos y tapamos Mamá, ¿por cuánto tiempo necesitamos cocer la carne junto con la salsa de tomate? Fin a cuando es tenera y se rompe con la bolqueta Entonces dejamos cocinarla hasta que se vuelva muy tierna, que se pueda deshacer solo con el tenedor Dos, tres, cuatro horas a fuego bajo La salsa se redució bastante La carne es súper suave y se desmorona solo con la cuchara Está perfecta, le podemos apagar Algunos agregan chícharos, otros no A nosotros nos gustan, así que le vamos a agregar también los guisantes, los chícharos Hago herviendo chícharos Una pizquita de sal, después de un par de minutos lo podemos sacar Lo escurrimos y lo guardamos Voy a sacar los pedazos de carne La carne está muy tierna, se deshace sola sola, mira Aquí puedes escoger o de cortar en trocitos chiquitos la carne O también molerla, así como hago yo, mira Con la licuadora de mano o una licuadora normal la vamos a moler Así, le agregamos siempre un poquito de salsa y seguimos Mira, este es el resultado Y aquí le vamos a agregar los chícharos Así Y esta es la consistencia de la carne No demasiado líquida y tampoco demasiado seca El relleno lo puedes también preparar con carne molida de res El procedimiento es lo mismo, cambian solo los tiempos de cocción Rellenamos una olla con dos litros y medio de agua Le ponemos un poquito de sal, poco Y nos esperamos que empiece a hervir Importante qué tipo de arroz utilizar Hay que utilizar un arroz con granos gruesos Para que pueda absorber grandes cantidades de agua Yo por ejemplo estoy utilizando arroz arborio Mira Así A propósito, lo puedes encontrar en mi página web www.papafelice.com Así como muchos otros productos que yo utilizo Y también encuentras la mayoría de las recetas que estoy cocinando L'agua ya hierve, le echamos el arroz Vamos a derretir en el mientras también la zafrán Con un poquito de agua caliente Así Y mezclamos Mira, casi toda el agua ya está absorbida Le vamos a agregar la zafrán que hemos derretido con el agua caliente Y mezclamos Y esperamos que el arroz se termine de cocer Hasta que todo el líquido se absorba Toda el agua está absorbida Significa que la cocción ya está Apagamos Lo vamos a mantecar Agregando los huevos, el queso y la mantequilla Cuatro huevos Y mezclamos El utilizo de los huevos es típico de la tradición familiar mía Muchos no lo utilizan Junto a la mantequilla Y mezclamos hasta derretir toda la mantequilla Y al queso Queso grana padano O queso parmigiano reggiano Por eso te dije de poner poco sal Porque vamos a agregar una buena cantidad de queso Que tiene un buen sabor Ok, muy bien, ya está Todo está bien derretido Está bien mantecado Y lo vamos a vaciar en una charola bien amplia Y lo dejamos enfriar un poquito Hasta que se vuelve tibio Una vez que el arroz está frío Vamos a crear las bolitas Yo te sugiero de utilizar un molde Una tacita, una charolita Para que agarres siempre la misma cantidad de arroz Alrededor de 120-130 gramos Mira, así El arroz está frío Rellenamos nuestro molde Y hacemos una bolita Así Yo que tengo experiencia No hace falta poner el molde Así Te sugiero siempre de tener una charolita Con un poquito de agua Para remojarte las manos Porque cuando vas a crear las bolitas El arroz no se te pega a las manos Ok Considera que con un kilo de arroz Te saldrán alrededor de 30 Arancini Dependiendo del tamaño Que vas a escoger Cortamos también un poquito de queso Para que salga más sabroso Yo corto tres diferentes tipos de queso Mozzarella Fontina Edam Tú claro Ponle el queso que más te gusta Te sugiero Quesos que puedan fundir Te sugiero de cortarlo En cubitos En trocitos chiquitos Así Vamos a crear también una mezcla De harina y agua Considera siempre Que la cantidad de agua Tiene que ser el doble De la cantidad de harina Que vas a utilizar ¿Está bien así mamma? Sí Ok Esta es la consistencia Le agregamos también Una pizquita de sal Y aquí tenemos todo listo Mira Pan molido La mezcla de harina y agua La carne Los quesos Y las bolitas de arroz Con la charolita de agua Y listos para empezar La ensamble Remojamos un poquito La mano con agua Y aplastamos la bolita Abrimos la bolita de arroz Le ponemos el queso La carne Otro poquito de queso Y cerramos No te preocupes Hay que compactarlo bien Sellarlo bien Para evitar que durante La fritura Se pueda abrir Remójate siempre Las manos con agua Esto hecho es por Mi hermana Bárbara Una vez que hemos creado La bolita Vamos a pasarlo Por la mezcla De harina Y agua Esto sirve Para sellar La masa de arroz Así Y para que El pan molido Se pueda pegar Bien A la superficie Y esto se encarga Mi hermana Marcella Y mi mamá Se encarga De empanizar Los arancini Así En el pan molido Hay que presionar El pan molido En la superficie Para que pegue Muy bien También te digo Que esta es la versión Original La más tradicional Del arancino Y a cerrar Y a cerrar Las bolitas Así También ahorita en día Se pueden rellenar En miles de maneras Con carne Sin carne Con salsa Sin salsa Con mantequilla Jamón Con pistache Como más Nos da la gana Y otra vez En la mezcla De agua Y harina Hay que presionar El pan molido En la superficie Para que pegue Muy bien Mira que maravilla Que tenemos aquí Llarancini Listos Para freírlos La Sicilia La podemos dividir En dos partes Oriental De la ciudad De Catania Y occidental De la ciudad De Palermo Dependiendo De donde te encuentras Estas hermosísimas Bolitas de arroz Cambian No solo de nombre Arancino Arancina También De forma Con punta Y redonda Y también La preparación Con carne molida O con carne Así como La estamos preparando Yo creo Que con el hecho Que estamos en el medio Agarramos un poquito De la una Y de la otra Entonces Aquí La receta De nuestra tradición Familiar Una olla Con aceite Para freír Palillo Para checar La temperatura Se crean Las burbucas Y ya está Aceite No demasiado caliente Porque la fritura Tiene que ser dulce Lenta Para que todo el calor Entre adentro Del arancino Y funda El queso También Porque el secreto De un buen arancino Es que sea Crujiente Por fuera Y suave Por dentro Y adentro Antes de poner Lo otro Te esperas Un poquito Para que el aceite No se enfríe Y se queda Acá siempre caliente Y otro Después de Diez Quince segundos Otro Le damos vuelta Siempre Así El arancino Tiene que ser Sumergido En el aceite Una vez Que alcanzan Este dorado Lo podemos sacar En un plato Con un papel Absorbente Y ya Mira Que bontá Que superficie dorada Crujiente Vamos a ver Que tal La abrimos Wow Que maravilla Y aquí está La provamos Provamola Adelante Adelante Buenísimo Buena Buenísima Buena Buenísimo Provencio Que la cocina También tú Dime Si te gustó Y nos vemos Hasta la próxima Con otra Ricchísima Reseta Un abrazo Desde Papá Felice De mis hermanas Ciao Bárbara Marcella Y de mi mamá Ciao Hasta la próxima Ciao Ciao